La bailarina mexicana Elisa Carrillo aseguró que entre sus prioridades está apoyar a niños y niñas con deseo y potencial para bailar y al mismo tiempo generar mecanismos para que personas con discapacidad sean partícipes de la danza. Vamos a tener también la oportunidad de pláticas enfocadas a cómo la danza puede aportarle mucho a las personas que también tienen alguna discapacidad porque para mí es muy importante que la danza nos llegue a todos no solo viéndola en el escenario sino viendo todo lo que nos puede aportar para ser mejores seres humanos y de esta manera enriquecernos. Por segundo año consecutivo se llevará a cabo Danzatlán, Festival Internacional de la Danza una iniciativa de la Fundación Elisa Carrillo Cabrera ACE que establece el diálogo entre coreógrafos, bailarines y especialistas de la danza además de proyectar en el ámbito internacional a artistas y creadores mexicanos. Es para mí un gran gusto poder anunciar la segunda edición del Festival Danzatlán y sobre todo también poder anunciar que en este año tendré la fortuna de presentarme con mi espectáculo en el Auditorio Nacional. Este año el festival, como todos los años, con la fundación que hemos siempre tratado de promover la danza, la cultura que ustedes saben que es la meta que tengo, va a presentar como siempre las galas Elisa y Amigos con presencia de 11 compañías internacionales. Vamos a tener actividades académicas, vamos a tener clases magistrales, tendremos la oportunidad de presenciar bailarines de compañías como el Teatro Bolshoi, el Teatro Marinsky, el Miami City Ballet, New York City Ballet, el Ballet Estatal de Berlín, el Ballet de Noruega, entre muchos otros. Elisa Carrillo, única mexicana y primera latinoamericana que ha obtenido los tres premios más destacados del mundo del ballet, el Benoit de la danza y el Festival Internacional Dance Open de San Petersburgo, dice estar en la mejor etapa de su vida. Yo creo que ahorita estoy viviendo la etapa más bella de mi carrera, digamos, no sé exactamente en qué año voy a terminar, pero quiero disfrutar esos años que tengo, que son los más bellos ahorita, y bueno, el momento que yo sienta que tengo que retirarme del escenario, o tal vez lo puedo hacer, puedo seguir teniendo presencia en el escenario, pero ya a otro nivel, ¿no? En el sentido de que uno tiene también que ser muy consciente que hay roles, que a cierta edad ya no debes hacer, ¿no? O hay otros que ahorita tal vez no sea el mejor momento, pero en unos dos, tres años voy a tener otra madurez. Entonces es lo bello de la danza que se ha ido transformando, que ahora también tenemos la posibilidad de presentarnos de otra manera, de tener presencia a veces con algo más de carácter y cosas que uno va teniendo con los años de experiencia. Danza Tlán, Festival Internacional de la Danza, se realizará del 2 al 13 de julio en la Ciudad de México y el Estado de México. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de José Luis Leone, Notimex.